Vamos a hacer cosas así Vamos a hacer cosas así 1, 2, 3 Listo No, venga, es que calen, están muy lejos Están muy lejos Bien, bien, bien Vamos a hacerse el de alasca, el de no agrandados No, cabeza, cabeza Puta Te estás mirando en la cámara Bien, bien Se emocionaron Se emocionaron Lévántela, levántela Lévántela 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 Lévántela